La Fuerza Aérea Colombiana abre convocatoria para prestar el servicio militar obligatorio. Esta convocatoria va dirigida a los jóvenes entre los 18 y los 23 años de edad que aún no han definido su situación militar. ¿Quiénes tienen la posibilidad de presentar el servicio militar con nosotros? Jóvenes que no se han casado ni hayan definido su situación militar a través de la libreta de segunda categoría. También nos queremos dirigir a usted padre de familia que nos está mirando allá en sus casas para que apoyen a sus hijos en este proceso de prestar el servicio militar. Los jóvenes que prestan servicio en la Fuerza Aérea Colombiana no van a áreas de combate, no van a zonas de orden público, no van a zonas distantes del país, sino que todo el proceso lo hacen en apoyo al desarrollo de las operaciones aéreas en nuestras bases aéreas. Adicionalmente tienen la posibilidad de capacitarse como bombero aeronáutico, manejador canino, operador de medios electrónicos, seguridad física aeroportuaria y protección a personajes. Lo cual quiere decir que los jóvenes mientras prestan el servicio militar se capacitan y acreditan en una de estas áreas, lo cual le da un plus a su hoja de vida para que se puedan vincular laboralmente al término del servicio militar. Las jornadas de incorporación se realizan cada dos meses en la base aérea ubicada en el municipio de Río Negro. Las valoraciones son completamente gratuitas, el único documento que deben llevar es el documento de identidad original, ya sea la cédula de ciudadanía o la contraseña, una fotocopia ampliada al 150% del documento y un lapicero de tinta negra para diligencia a los formatos. Los jóvenes que son bachilleres prestan solamente 12 meses de servicio militar y quienes no lo son prestan 18 meses de servicio. Adicional al servicio militar obligatorio, esta convocatoria incluye el curso regular de oficial y suboficial y el curso administrativo y de escalafonamiento de suboficiales. Invitación especial para toda la comunidad, en especial bachilleres, graduandos 2018, técnicos profesionales o tecnólogos que deciden hacer parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Mayor información www.incorporacion.mil.co Allí podrán encontrar las carreras convocadas a la fecha, tiempo de capacitación en cada una de las escuelas, costos, beneficios y título adquirido una vez terminen la capacitación en este. Ambos están diseñados para hombres y mujeres que quieran servirle a su país desde la Fuerza Aérea Colombiana. Los jóvenes interesados en esta convocatoria pueden acceder a una mayor información en la línea celular 317-364-9685.